para las mujeres. Buenas tardes a todos, gracias a los medios que nos acompañan, señora gobernadora, muchas gracias por visitarnos. La señora procuradora, muchas gracias también al ingeniero. Pues bienvenidos sean todos, le damos la bienvenida a nuestra gobernadora, a lo que será nuestro nuevo centro de justicia, agradecer todo el apoyo que nos está brindando para poder ayudar cada día más a mujeres víctimas de violencia. Este centro nos va a ayudar mucho para poder darles el respaldo, que tengan a donde ellas sentirse atendidas, cuidadas y proteger también a sus hijos que tanto lo necesitan. Nuestro nuevo centro de justicia estará colocado por muchos cubículos que vamos a atender, muchos servicios aquí para poder ayudar cada día a más mujeres. Tenemos una recepción general, asistencia, área lúdica, asistencia social, jurídico, MP, y también pues el servicio de la estancia transitoria para poder proteger a las mujeres que son víctimas de violencia. Bienvenida, gobernadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A nombre de la Secretaría de Infraestructura, escuchemos al arquitecto Rodrigo René S. Ley Ávila. Buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes. En esta obra, bueno, se está dividida en tres etapas y una cuarta que está por recitarse, en donde tenemos montos de inversión de 21.135.902.18 de la primera etapa, que fue un recurso federal, en una segunda etapa que es una inversión estatal y federal, que nos da un total de 18.042.366.66 y en una tercera etapa que consta de igual inversión estatal y federal de 3.989.934.46. Gobernador, me gusta pasar para ver qué son los trabajos. Bueno, compañeros, escuchemos las palabras de nuestra gobernadora y posteriormente habremos de realizar el recorrido. Es un gusto poder supervisar los trabajos de este Centro de Justicia para Menores, para Mujeres. Lo que realmente desde el primer discurso que di es precisamente el respaldar a las mujeres de Tlaxcala, el dar seguimiento a sus peticiones, a sus necesidades y este Centro de Justicia para Mujeres será una oportunidad para nosotros para que podamos otorgar servicios de trabajo social, de psicología, apoyo lúdico, sobre todo con actividades pedagógicas para sus niñas, para los niños que acompañan a las usuarias. La atención médica, que también ellas requieren del primer nivel en caso de que se requiera por sus necesidades. El área jurídica, con orientación y asesoría jurídica en materia familiar, civil y penal. El empoderamiento que también tenemos que dar a las mujeres para que ellas puedan participar en actividades, sobre todo que las fortalezcan y que puedan integrarse de manera laboral posteriormente y que no sea ese muchas veces el impedimento para que ellas dejen quizá una vida de agresión, una vida pues de afectación también en su área emocional, tanto para ella y para sus hijos. Y que a veces ese es el tema que muchas veces ellas no dan el paso para poder tener pues una vida de trabajo ya y que ellas se sientan también fortalecidas para el cuidado de sus hijos. Los programas sociales, educativos, para lograr sobre todo su autonomía, tanto social como económica. Aquí también vamos a tener la agencia del Ministerio Público para que conozcamos los hechos que la ley señala como delitos y también se investiguen en la instancia transitoria para el resguardo de las mujeres, niñas y niños. Pues esta inversión total es una inversión de 45 millones 668 mil pesos. La conclusión de la obra se calcula que será para el 3 de diciembre de este año. Así que pues estamos trabajando desde que llegamos a este gobierno pues en esta construcción de estas diferentes etapas de tal manera que podamos pues tener esa gran oportunidad de hoy servir a las mujeres y tener un lugar digno para ellas. Muchísimas gracias. De manera hermana, compañeros, les pedimos, nos van esperando para que podamos hacer el recorrido. Gracias. Vamos a iniciar el recorrido, gobernadora, por el área cubínica, donde vamos a tener el área con asistencia del personal de MP, donde se llevarán a cabo toda la asesoría y los procesos que cada víctima pueda venir a denunciar. Las compañeras son compañeras del Centro de Justicia para Mujeres y quienes pues también le dan la bienvenida. Hola señora gobernadora, muchas bienvenidas. Comentarle que este edificio está destinado para ser un área jurídica, que es donde se le generará atención en materia civil y familiar a las víctimas, generando una asesoría y un seguimiento de sus asuntos. En la segunda planta está destinada para tener un agente del Ministerio Público junto con policías de investigación, peritos, que van a coordinar la investigación y darle seguimiento. Este edificio está destinado para esta invitación. Bienvenida. La intención de estaría es justamente poder darles la atención integral a las víctimas, en este caso a las mujeres, y ponderarnos el trabajo. Bienvenida. Gracias, gracias por todo. Pasamos y seguimos el recorrido. ¿Para dónde? Este pasillo nos conduce a lo que empieza el Centro del Ministerio de Justicia, que es donde estarán las áreas de psicología, de la Universidad de Argentina, el Centro del Ministerio de Justicia y de la Universidad de Argentina, que revisará todas nuestras usuarias para determinar el sitio de la conexión y también el área de previsión estará aquí. Este es el área médica. Los consultorios que estarán son tres consultorios que tenemos en esta parte. Aquí será la puerta de la entrada en caso necesario de alguna ambulancia. Este es el acceso para poder entrar. Este es el acceso para poder entrar. y entramos al área de... Esta es la sala de espera junto con la recepción. Y aquí también tenemos los primeros módulos que serán de asistencia social, la asistencia médica. Cuando llegan las víctimas con algún tipo de agresión, lo primero que hacemos es que la atienda a una psicóloga y se pasa al cubículo. Posteriormente ella nos determinará a qué área es asignada. Pero tenemos luego el área médica para poderle dar la atención que necesite. Sí, son las áreas que son de primer filtro para poder acceder a todas las demás áreas que posteriormente se detecten con una terapia que de primer mano la atiende la psicóloga. Aquí son las... Ya como tal, los cubículos de las compañeras que estarán a cargo de las psicólogas. Sala también infantil para terapia para los menores, ya que las víctimas normalmente vienen con pequeños y a ellos también se les tiene que asignar su terapia. Buenas tardes a todos. Bueno, yo fui la psicóloga que está trabajando en el Centro de Justicia y a mi jefa ya le explicó algunas actividades. También damos terapia psicológica a víctimas y niños, niños y adolescentes también de las víctimas mujeres de violencia. También damos contención emocional, también damos valoración psicológica, también hacemos peritajes en psicología y también hacemos grupos de mujeres víctimas de violencia, terapia grupal, también con sus niños y también estamos ahorita realizando el modelo de atención a niños, niñas, víctimas de violencia. Ahorita, allá en el Centro de Justicia que tenemos ahorita activo, allá tenemos una área, son más chiquitas, ya no cabemos, pero nos acomodamos allá por el momento. Bueno, yo al igual que mi compañera, estoy en el área de psicología, ya a grandes rasgos mi compañera nos retiró las actividades que realizamos. Esperamos que ahora en estas nuevas instalaciones podamos brindar una atención más óptima porque allá no estamos, pues si ya los espacios son muy reducidos y de verdad, la demanda de usuarias y de niños, niñas y adolescentes está subiendo cada vez más. Muchas gracias. Gracias. Seguimos aquí adelante. Tenemos la sala, como comentaba la psicóloga, es una sala para dar la terapia grupal, ya sean niños o a las mamás que tienen con algún problema y pues aquí está la compañera. Buenas tardes a todos, buenas tardes señora gobernadora. Nosotras somos las encargadas del área de trabajo social. Mi nombre es Erika, en el área de trabajo social somos cuatro trabajadoras sociales. Somos quienes atendemos a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, generamos la entrevista de primer contacto, derivado de ello y enterándonos de la necesidad por la que acuden las usuarias, se pasa con otra trabajadora social para que genere el expediente único. De acuerdo a los modelos del Centro de Justicia, la siguiente trabajadora social aborda a grandes rasgos ya la problemática de nuestra usuaria. De ello, del contexto de la usuaria, determinamos pasar a las siguientes áreas, que puede ser al área de psicología, puede ser al área de jurídica. Si necesita presentar denuncia, va al área del Ministerio Público también. De acuerdo también al protocolo, si mi usuaria viene en una situación de crisis, si viene en una situación que necesita contención, puedo cortar mi entrevista y pasarla al área que necesite. Así también, si mi usuaria viene con lesiones, viene con una situación que tengo que canalizarla, a la área médica, tengo que pasarla a la área médica. De acuerdo también al protocolo, la trabajadora social es quien genera el acompañamiento durante el tiempo que esté la usuaria en el Centro de Justicia hacia todas las áreas. Así también nosotras, de acuerdo a la denuncia, nosotras también generamos los peritajes. Muchas gracias. ¿Alguien más que pasamos a la foto? Sí, pasamos por esta área para poder… Sí, por esta… cruise. A ver, este es el área de los menores, donde estarán los pequeños que vienen acompañando a las mamás, ya sea para alguna terapia, ya sea por alguna asistencia de violencia. Aquí en esta área estarán resguardados por una compañera que tiene la atención para los menores. Estará a su cargo, aquí está su módulo donde ella estará ubicada y en toda esta área habrá un centro de juegos donde ellos puedan estar tranquilos y también a la vez tomar sus terapias. Vamos a subir, cuidado, por favor, me adora. Sí, sí. Aquí encontramos con un espacio que ahorita no está habitable, va a ser un elevador, el elevador es para sillas de ruedas donde puedan bajar y subir fácilmente a la atención que tenemos aquí a ver. Entonces, pasamos por esta parte. Sí, claro. ¿Me puedo pasar? ¿Pasa? ¿Pasa? Sí, sí, sí. Por favor, más. Esa será la área de administrativa, todo lo administrativo está en esta parte, administrativa y finanzas. En la parte posterior, ahí atrás, está la dirección, la dirección y la pequeña sala de ruedas para todos los compañeros. Bueno, pues es una pequeña sala de espera a donde puedan pasar. Pasar a unas situarias, ya sea hacer algún trámite a la área administrativa o también para el mismo personal, pasar a hacer trabajos de mesa que se tengan que realizar en la sanidad. Podemos pasar por este lado. Bueno, en esta parte tenemos lo que es la sala de usos múltiples. Sí, esta es la área de la sala de usos múltiples. Adelante tenemos la sala de computación. La sala de usos múltiples nos servirá para poder ayudar a las mamás que se capaciten, si no han terminado su primaria, su secundaria, y se les pueda ayudar de esa forma armando grupos y se les pueda capacitar. Adelante, que están un poquito al coste del espacio, está la sala de computación. Allá también se les darán las clases de computación y empoderamiento a las usuarias. En esta parte, pues es todo lo que es empoderamiento para poder ayudar a nuestras usuarias, junto con esta parte que también tenemos, le vuelvo a repetir, el área de empoderamiento. Y, pues, ya quizás ya podemos bajar. Pues, se tiene... Ay, ya está muy fuerte, está la luz. Ay, ya está muy fuerte, está la luz.